Música ¿Por qué te estoy amando simplemente? ¿Cómo jamás te amaron? ¿Cómo jamás te amaron en la vida? ¿Qué quieren combinar por la libertad? ¿Qué quieren combinar por la libertad? ¿Por qué quieren combinar si no tan feliz como a tu lado? Conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña Eres mi vida Música ¿Por qué te llevo amor? ¿Por qué te llevo amor? ¿Por qué nunca lo haré? ¿Cómo me has llamado? ¿Cómo me has llamado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!